Oporapa es un municipio conocido como el Pesebre del Huila, dada su estratégica ubicación geográfica que permite ser divisado desde diferentes puntos. Está ubicado a cuatro horas de la capital del departamento Neiva y llegar hasta aquí puede ser un reto debido al mal estado de alguna de sus vías. Sacar los productos desde las veredas hasta el centro poblado del municipio de Oporapa se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para los campesinos de la zona, quienes a diario deben transitar las vías que parecen caminos de herradura. El mal estado de las vías afecta en gran manera al sector campesino porque se dificulta mucho el transporte para sacar el café, los plátanos y todo eso, la agricultura. Se ha recuperado la alianza estratégica perdida entre el pueblo, las juntas de acción comunitaria, el municipio, el comité de cafeteros y la gobernación. Se han realizado trabajos sincronizados donde se han unido esfuerzos y maquinaria pesada para poder transformar para bien nuestras vías. Con maquinaria pesada como esta, la administración municipal de Oporapa se ha unido con la comunidad para en equipo unir esfuerzos y hacer mantenimiento y reparación de las diferentes vías rurales del municipio. Y estas vías son muy importantes para toda la comunidad y no solo para la comunidad del Roble, sino para otras comunidades que se beneficia de ellas, por lo menos la Esperanza, Santa Rosa, Mirador y el Carmen, que todos por este mismo sector. Estamos realizando un trabajo mancomunado con la comunidad de estas veredas en la cual estamos rehabilitando una vía que es de gran importancia para el transporte de varios productos, frutas y verduras que salen de esta región. Con vías en mal estado, es difícil hablar de transformación agrícola y mucho menos de reactivación económica. Por ello se han intensificado las gestiones a nivel departamental para continuar el mejoramiento de las mismas. Estamos buscando transformar realmente el agro, reactivar económicamente Oporapa y sobre todo que el agricultor y la mujer rural puedan movilizarse sin dificultades. Muy importante porque nosotros tenemos finquita para acá, entonces nosotros necesitamos acá los productos que sacamos, el ganadito y leña y todo eso es lo que necesita uno. Los trabajos avanzan con más de 40 kilómetros intervenidos, lo cual ha sido de vital apoyo para el trabajo de los residentes y el mejoramiento de su calidad de vida. Se espera que estas mingas se puedan realizar periódicamente para que en equipo se logre la recuperación vial tan anhelada. Desde la vereda El Roble, Oporapa, Huila, informó Andrés Salazar para el AC3.